Muy poco a mí me conocen, pero mucho hablan de más Que lo que me dice voces, que yo no lo voy a lograr Nada es seguro, lo sé, cada quien en su lugar Yo solo quiero ese roce de tus labios al besar Luces que enclave morse, me invitaron hacia allá Paradigmas que corresponden con estigmas de la mar Erigmas que suenan y se responden solo con el meditar Si algún día me reconoces en la calle al caminar Recuerda, H es el personaje y Héctor quiere saludar Todos sentados quedaré en mi charla y tienen que aceptarla Asumidos en papeles con la pluma, bombo y caja Encaja el sistema de la noche a la mañana Pensando en las siguientes barras que en mi mente se derraman Yo disfrutando con audífonos de ganga Cuesta cinco dólares con la china de mi área Sentado viendo bailar a la nena waka waka Mientras sonrió por la vida con los beats que me regala No importa cómo grabe, si es en casa o en estudio Abraza a los que amas y no dejes el consumo Ya que escritor existen muchos y poetas Algunos pero unidos en la rama estamos juntos Como los brazos de los pulpos haciendo un culto Repercuto y desacusto el resultado del injusto Criticando a los que amamos con insultos A los que me ayudó en momentos que estaba yo muy del luto Me suena de disgusto, esa expresión yo la anulo Abórtame ese barco o de una la cerrucho Que lo hacemos por el arte que nos deja fruto Desde huesa hasta Neptuno A mi gente la saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!